Quisiera compartir la luz del mundo contigo Quisiera, quisiera compartir la brisa, el cielo y el mar La luna de agosto, la lluvia y el frío, las hojas de otoño, igual por igual No tengo más, yo sé solo amarte No tengo más, yo sé solo amarte Y nada más, y nada más Quisiera, quisiera compartir todos mis sueños contigo Quisiera, quisiera compartir lo que la vida nos da Los grandes pecados, las grandes promesas Lo bueno y lo malo, igual por igual No tengo más, yo sé solo amarte No tengo más, yo sé solo amarte Y nada más, y nada más No tengo más, yo sé solo amarte Y nada más, y nada más Y nada más